Sea el Santísimo, sea el Santísimo, sea, Madre mía. Buenas tardes, un cordial saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos y todos los que se quieran sumar por este medio. Estamos invitando a todos los que deseen participar en nuestro seminario que se dará próximamente aquí en Berkeley, en el estado de la Florida. Los días 15 y 16 de junio, donde estaremos compartiendo conocimientos de índole espiritual y muchos temas de interés que tienen que ver con el ámbito santoral también. Todos son cordialmente invitados y todos son bienvenidos aquí a la Florida con nosotros en nuestro templo espiritual. Muchas gracias y bendición.